¡Qué lindo es mi Puerto Rico! ¡Qué bonito! Hay palabras para él De norte a sol Del este al oeste Sus colinas y caderas Yo te lo digo de verdad Si no me quieres creer Entonces tendrás que ver ¡Qué bonito es! De norte a sol Del este al oeste Y para mí La tierra de Borinquen Donde he nacido yo No hay mejor jardín que este ¿Por qué te fuiste? Regresa a tu Puerto Rico Tierra de grandes patios De ilustres compositores De mi jardín la más bella Reina de todas las flores ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Regresa a tu Puerto Rico Ven, regresa pa' que veas Y te regreses la mente Nunca abandones tu patria Quiero ver si estás presente ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Regresa a tu Puerto Rico Cuando le canto a mi patria Y estás en otros lugares Las montañas se derriten Y se mueren los rosales ¿Qué pasa? ¡Regresa a tu Puerto Rico! ¡Regresa a tu Puerto Rico! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Regresa a tu Puerto Rico Ay, yo no sé por qué te fuiste Me olvidaste de ella Regresa a tu Puerto Rico Que no hay lucero Que alumbrero es más bonito Que en mi tierra Regresa a tu Puerto Rico De norte a sur De norte a sur De este al oeste Regresa a tu Puerto Rico Para mí, para mí, para mí, para mí No hay mejor jardín que este Regresa a tu Puerto Rico 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 Gracias.